¡Uy, Adonase! ¿Quién puede recuperarse la misma? ¡Y encima es muy eficaz! ¡Para, para, 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 para! ¡Lo dije! ¡No me jodas! Wtf, otro que tengo que cambiar. ¡Hostia! ¡Sapaguata! Wtf! Ah, vale. ¿Aguantas? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Otra! ¡Madre mía! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chuketapenis. Y bienvenidos al capítulo 79 de Pokémon Gear Goal Random Lock Extremo. Hoy estamos en el capítulo 79 en el cual vamos a ir al Monte Moon a ver qué puede ocurrir allí en este episodio de Hero Gold Soul Shipper. Ya, en el episodio anterior, pues, eh, eh, presenciamos la muerte de Caballito. Una lástima por él. Y bueno, vamos a continuar con la serie de hoy. Tenemos, eh, 13 vidas, tenemos 6 medallas, Pinzitas, Brujo, Warrior Bunny, Titz y... Bunchster. Caballito fue eliminado por Titz. Así que bueno, se especializa Titz de tipo especial, ¿vale? Vamos a ver el único que es nuevo, ¿vale? Que tiene gafas especiales. Pichos veneno con ticha. Aumenta la probabilidad de efectos secundarios, puya nociva, deseo oculto, mercioso y zumbido. Se especializa en, eh, eh, especial y por eso tiene deseo oculto y zumbido con buenas probabilidades de machacar. Así que bueno, vamos allá con este episodio. A ver si podemos, eh, subir, porque el Level Gap está al nivel 59. Y estamos subiendo al nivel 58. Ya tenemos 3 Pokés al nivel 58. A ver si podemos llegar a ese nivel, por lo menos. Bueno, vamos allá. Montemont. A ver. ¡Ostras! ¡Silver! ¡Mira quién ha venido! ¡Sí, es Ichi! ¡No me jodas que tengo que combatir contra él! Tú también has venido a Kanto, eh. Aquí también hay entradores muy fuertes en un buen lugar para entrenar Pokémon. Ichi, ya sé que es difícil derrotarte, pero no creas que quiero dejarte marchar sin que luchemos. ¡Contra él, chaval! ¡No me lo esperaba! ¡Sí, su comparte total! ¡Que pude evolucionar! ¡Si tengo un granizo! ¡Eh! La mitad. Vale. ¿Eso qué es? ¿Vuelo cortante o viento cortante? Un remolino. O lo mato o me destruye. Wanta Chu. Vale, fuera. Me he librado de una por unos pelos. Vale, uno menos. ¡Jenga! ¡Falla el golpe roca! ¡Uy, Adelante! ¿Quién puede recuperarse la misma? ¡Es muy eficaz! ¡Para, para, 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 para! ¡La origen! ¡Que me ha dejado de un tirano de perensis! ¡Cambio, cambio, cambio! Menos mal que no tenía trampas. ¡Así ya es la molla! ¡Vale! ¡Hoja aguda! ¿Vale? No sé, tío. ¡Hoja aguda! ¡Puñedrenaje! ¡Un barrera, tío! ¡Los moñitos son a la mitad! Bueno, la verdad, la defensa ha subido mucho, o sea... ¡Ese es especial! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! WTF, otro que tengo que cambiar. ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso, puto Genka! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Venga, tics! ¡Inténtalo, por lo menos! ¡Energibola! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ha bajado la defensa especial, pero por lo menos no le ha quitado mucho! ¡Vale! Un segundito. Deseo oculto era que... A ver... Concentra loot de loot y ataca dos turnos después. Eso me viene que te caras. Para atacar doble en un turno. ¡Hostia! ¡Sapa! ¡WTF! ¡Esta no ha hecho nada! ¡Ha salido para debutar! ¡Y se ha ido a tabar por culo! ¡No te jajaja! ¡Muy bien! Le quedan todavía seis de cinco Pockets. ¡A ver, Pinzitas! ¡Cárgatelo! ¡Hazlo todo! ¡Hostias! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Pinzitas, una carrera rápida! ¡Eso es! ¡Y pégale fuerte! ¡Ese genga está matándome a todos los Pokés! ¡Ahí está! ¡Esa es mi Pinzita! ¡Ahí está! ¡Bueno, americano, las clases, y restante tú! ¡Noarfía! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡A ver, Pinzitas, ¡hidme lo mejor! ¡Ahí está aquí! ¡Hasbrando Shion de un yudito! ¡Ahí, no sé si te encuentras las clases con ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le quedan tres Pokens! ¡Menos mal que no tiene la Drift! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Venga otra vez! ¡Así de fuerte! Sí, Lio. ¿Dos Pokés? ¡Tenemos la compuesta muy alta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Uno, flotante! ¿Sí? De hecho, no sé hacer especial. No tengo miedo de hacer Jimmy, pero tengo nuevamenteetti�� tussen el botón de myth, desde hace Ya veo, ya. Parece que no has venido a canto, pero por mero, capricho. Eh, picoteo. Ahí está. Menos más. Menos más, chaval. Lo que me has hecho pasar. Eh, ¿qué ha pasado con la Imbal? No he tenido bien porque mis Pokémon me he perdido porque todavía son débiles. Maldita sea, aún debe subirse un nivel un poco más para que pueda tomarme la revancha. Chus. Por ahora solo sean unos encleques. Pero yo sé qué voy a hacer para... Vale, guarderán. Voy a jugar a ir a Dragón. Volveremos a vernos, Ichi. Vale, 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 vale. Eh, voy a guardar y voy a resetear el... Friday del. Mira, ahí está el... 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 El heredador, ¿no? Ahí está. Reseteamos. Reser, 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 reser. ¿Dónde estás? No te lo puedo decir. 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 Ya he arreglado. Vale. Bueno, estas cosas siempre guardo en cada gimnasio, pero en este caso no sabía que estaba ahí si no lo hubiera guardado antes. ¿Veis? Pero estas cosas. Luego, es que... ¿Por qué guardas en los gimnasios? No lo decís, pero yo voy por delante. Por si acaso lo decís. Es por estas cosas. Que puede pasar algo al gay. Y se van a la porra. Que no es por corte ni por nada. A ver. Vamos a ver. Señor... ¿Cuál ha ido la porra? No, no. 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 No, no. 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 No, no, no. Yo creo que no lo he visto, pero me parece que un nuevo juego es correcto. Y... Solo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Solo, ¿verdad? No. Solo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Vamos? ¿Verdad? 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 El siguiente Pokémon debutador es Metallic, que vamos a ponerlo en el Splazar, que me acuerdo que sería, a ver, eh, Tich, por aquí, aquí está, vale, es eliminado, ponemos a Metallic, y lo pasamos al lugar de Tich, ok, ahí está, Metallic, era un Pokémon de acero lucha, con descargada que se adapta su fuerza para cada rival, Trenadoras, Impresionar, Bostez y Avalancha, que es un tipo de tipo físico, entonces un pañuelo de seda no le vendría nada mal, eh, por Avalancha, vale, ya que el ataque 139 no le vendría nada mal, así que un pañuelo de seda para este tipo estaría muy, 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 muy bien Vamos a seguir adelante Primero del Pokémon de Ruta, que es un... un Nabaloo ¡A la primera! ¡Nos ven atrapados! o no, HE LALDERA A VER CONCRATS ¡VENENO AGUA! ¡UN POKEMON TORPE! Des reception humanity Le McD home... la создan a failing gamella. ...le vamos a llamar, ehm, Pokémon... parecen un camello, camello, patas. ... Jennifer's earliest **rumpforment juvenile Diego? Mira, va. Venga, venga, va. Pero no pude aclarar. Si te lo vuelves a pasar, ya lo vengo. Y por lo tanto, no puedo darle a nivel bajo. Y por lo tanto, no puedo darle a nivel bajo a nivel bajo. ¡No le doy! O no es algo más difícil. ¡No puedo darle a nivel bajo! Si os le doy, os voy a dar a nivel bajo. Puedo recibir experiencia, pero es lamentable la experiencia. Por ahí se puede ir a otro lado. No, esta la Ruta 4 de Mystic. Pero siento que puedo ganar. Veamos si tengo razón. ¡Oh, tira! ¡Dios de los pokémonas, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy eficaz, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy eficaz, pero no lo matan! ¡Oh, tira! ¡No puede ser! ¡WTF! ¡Si yo lo mato, me mata él también! ¡Mira, campeán! ¡No me uses mi mismo destino otra vez, eh! ¡Ah, vale! ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo va a ser! A ver, Metallic. ¿Puedes intentarlo? ¡Mira, le sube el ataque especial! ¡Corte vacío! ¡Mata, pat! ¡Un criticato! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avalancha! ¡No lo matas, eh! ¡Corte vacío! ¡Avalancha! ¡¿No lo matas, eh? ¡Corte vacío! ¡Vale! ¡Avalancha! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Es demasiado fuerte! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Es el mismo destino, chaval! ¡Casi me arrolla! ¿Por aquí se puede ir también después... Sí. Me devolveré. ¿A dónde? ¿Me traes todo? ¿Me traes todo? ¿Me por qué? ¡Soy entrando a mis Pokémon! ¿Quieres que luchemos? ¿Qué pasa al juego? ¿Lo estáis viendo? ¡Nivel 13! ¡Nivel 44! ¡Nivel 13! Es como si yo cojo a un Pokémon, lo subo a nivel 100 y en la ruta, en esa ruta, en vez de ver el Pokémon del nivel 90, lo pongo a nivel 10 o a nivel 5. ¡Un triataque para burlarme! ¡Venga! ¡Venga, a tu casa! ¡Lamentable! Nivel 52, porque la experiencia estaba ya casi arriba, entonces es lamentable la experiencia, que tiene que subir. ¡Gracias! ¿Lo habéis visto o no? ¡Nivel 44! ¡WTF! ¡No te habéis visto! ¡Moveka! ¡A correrle pa' tu casa! ¡No! ¡He perdido! ¡Para subir el nivel de un Pokémon podo en primer lugar! ¡Y Camilo nada más empeza! ¡Es el mejor método! ¡No hay nada por aquí! ¡Mmm! ¡Yo! ¡Hipopotas! ¡Tanto helado! ¡Hostias! ¡Ah, menos mal! ¡No tendrá mucha potencia! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Lo has hecho! ¡No puede bosque! ¡Con el cielo! ¡No es tan curioso! ¡No está tan curioso! ¡Vaya! ¡Gana Fragun! No se ha pegado fuerte, me acuerdo. ¡Hostia, que si pega fuerte! ¡What the fuck! ¡Lo tengo que matar ya! ¡Venga, útil ataque! ¡Mátalo, por tu madre! ¡Eso es! ¡Si no, estaría yo muerto! ¡Vaya! 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 ¡No estamos! ¡Sanacabi! ¡Vaya! ¡No, tan abiertas! ¡No te voy a ganar! ¡Eso, tan abiertas! ¡No hay! ¡No hay que aprender! ¡Ya! ¡Y esto es! Una valla cereza para la parálisis. Y, ya demás entrenadores... Ahí sería la mystica. Así que bueno. Vamos a ir a ver qué nos presenta el Montemoon. ¡Eso sí! Voy a cambiar el Poké. No se puede cambiar. Están todos al juego vivos. ¿Metali, quizá? Por si acaso. No, no. No, no. No, no. El Ponte Moon es muy muy peligroso. A no ser que él, después de la escala, encuentre algo guapo. Es muy peligroso. El Ponte Moon 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 es muy peligroso. ¿Hasta la primera vez más? ¿La primera vez? ¿Ahora? Pacha, Profesor Owl, veo que has capturado un montón de Pokémon. Pacha, me llama. Yo también te quiero, Profesor Owl. Pállate. Estoy preparada, y si quieres cuando quieres, puedes poner tu corazón. Es venoso. Ah, hay una escama de corazón aquí. Ya está cerrado por hoy. Y es que... ...pensas de la mano que pueden hacer. No, 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 no. No, no, no. Es una cosa que nos da el juego. No, sí, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Noco, ya vamos a matar! A ver, el K es venenoso. ¿Me ha hecho la peseta? ¡Sale de la Pokémon y me hace toma! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Toma! No tengo que romperlo. ¡Nada! ¡Dios! ¡No, no tengo que romperlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No se mete! ¡Al final se va la mierda! ¡No se gitu! ¡No se lo hagas! ¡No se lo hagas! ¡No se ve todo! ¡Gracias! 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 Elее', al motar atrapadoo zwei y imidades. jajaja. es... vado en esta respiración. ワkkk caotico. Bueno, por lo menos hemos venido llevando a un Pokémon, el cual está bien, pero es muy difícil. Si, claro. Me busco un poco del mundo. No lo voy a dejar. Si, hay muchos más que me gustan. ¿Me gustan? ¿Pero no hay ninguna persona? Podrán te darás cuenta de que te quedes con un gran ayuda? Awww, no te lo pierdas. ¡No! ¡Pues, vale! Que te quiero! ¿Pues, para tu cuerpo? ¿Que? ¿No? Que te voy a dejar de despedirme? ¿Que te voy a dejar? Que te voy a dejar de despedirme? ¡Suscríbete! 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 ¿éch atUrampusias? ¡Otraumata! ¡ controle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no cien por ciento. Hay que cambiar la forma de Deossi, seguro. Cuando tiene Deossi reacciona a la piedra. Mientras tanto dice no, la piedra es en espacio. En fin. Muy bueno. Odeamos por aquí. Y bueno. Hemos perdido otra vida sin, bueno. Silver nos ha puesto contra las cuerdas. Eso si es verdad. Así que bueno, es lo que hay. Ahora tenemos a Metallith en vez de G y Tits. Ha sido muy poco lo que hemos visto a Tits. No ha sido un buen Pokémon, pero nos ha ayudado a pasar un gimnasio. Así que agradecemos su colaboración a Tits. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace Metallith. Nos vemos en el próximo capítulo con más, chicos. Así que nada, nos vemos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos en gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo, chicos. Chao, chao. Chau.